¿Qué es eso de que los jóvenes pierden el tiempo con el móvil? Hoy nuestros protagonistas son dos jóvenes, pero sobradamente preparados. Su empresa, Movilendo. Hola, bienvenidos a Movilendo. En Movilendo nos dedicamos a hacer aplicaciones móviles. Somos todos gente que ha salido de la Universidad Politécnica. Este es mi socio Rubén. Pues 26 años, ¿no? 27. 27, eso. Es que ya no sé en qué día vivo. Comenzamos siendo dos personas, los socios fundadores, Javier y yo, y ahora somos un equipo de 7 desarrolladores. Al principio hacíamos aplicaciones propias, porque cada uno teníamos nuestras ideas, pero pensábamos que solos no las podíamos hacer y por eso nos juntamos para poder hacer aplicaciones más grandes y con un equipo más grande. Ahora mismo hacemos, además de aplicaciones propias para iPhone, Android y Windows Phone, estamos también desarrollando muchas aplicaciones a medida para empresa. Estamos trabajando en una aplicación de gasolineras. Aquí podemos ver nuestra posición y todas las gasolineras que están cercanas. La más barata vemos que es la verde. Os muestra su precio. También hemos hecho una que te permite llevar un seguimiento de la medicación que tomas, poner tus datos para poner tu grupo sanguíneo, la nacionalidad, la fecha de nacimiento, las alergias que tengas, la medicación, también puedes poner las operaciones. Tiene un botón que te permite enviar automáticamente la posición de GPS. Tienes un accidente para indicar dónde estás. Una guía que te enseña primeros auxilios. Un botón que permite hacer señales morse, luminosas. Empecé de prácticas por la Universidad Politécnica. Es una aplicación que hicimos en conjunto con la UPV. Nos lleva la agenda del alumno, noticias, nos encuentra edificios y entidades en plano. Podemos localizar el mapa, llamar por teléfono. Yo soy Juan. Empecé también en prácticas en Movilendo a principios de año y he hecho el proyecto de fin de carrera con ellos. Es una aplicación que usa Doodle para crear encuestas, organizar eventos con los amigos. Por ejemplo, ir a la playa o de copas. Y fácilmente podemos reunir las opiniones y decidir qué hacer. Ahora mismo estamos realizando una reunión. Sobre la próxima actualización de la aplicación, estamos planeando qué características añadir o qué mejoras podemos incluir para la siguiente versión. Lo mejor de ser emprendedor es dedicarte a lo que te gusta. No importa el número de horas que le eches. Tenemos la suerte de que el horario lo ponemos nosotros. Entonces entramos un poco más tarde en la oficina, pero como es algo que nos apasiona, pues no nos importa quedarnos hasta un poco más tarde. Sí. Es muy difícil levantar una empresa. Son muchas horas, tienes que dejar muchas personas de lado. pierdes muchas horas de sueño, pero todo esto se ve recompensado, todo el esfuerzo se ve recompensado al final. Generar trabajo. Ya no somos solo nosotros, sino que tenemos un equipo tan grande de personas. Sí, además, generar productos de los que te sientes orgulloso.